Ahora están en la gran final. Sí, 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 gracias a Dios. Saludos a mis compañeros, a Dios que está arriba, a mi familia y a mi hijo, que son los que he estado en los momentos más difíciles ahí detrás de uno, dándole apoyo y que uno no demalle, pero ahora disfrutar, disfrutar, esperar el próximo partido. ¿Qué tan diferente de una final jugando a como el año pasado, que fue como en alguna de las banquillas? Jugué una, no se dio, estuve en banca otra, no se dio. Ahora voy a, me da el placer de volver a estar ahí y esperemos hacerlo de la mejor manera. Ahora decía Víctor, como que en algún momento le dieron la afición, ciertas personas, aficionados, incluso gente del equipo, ¿eso cómo le sabe a ustedes, Leonel, que ya está en una gran final? Aquí se ve demostrado el equipo que somos, a las personas que no creían en nosotros, les he dicho muchas gracias, pero hay que trabajar, esta afición que nos sigue a todas partes siempre, ellos son los que se lo merecen y es parte de nuestras familias. ¿Por qué dice Víctor que les dieron la espalda a la institución en algún momento? Porque no eran los objetivos, si ustedes vieron cuestiones de salario, cuestiones así, pero todo eso lo dejamos de lado, nosotros somos profesionales y venimos a cumplir en la cancha. ¿Es el equipo más fuerte, tomando en cuenta todas esas adversidades? Pues solo dice en la cancha, solo dice en la cancha, hemos tenido dos partidos contra la adversidad y lo hemos sacado.